Bolero, nos trae inmediatamente los boleros de Bienvenido Granda, o los célebres boleros cantineros, de los cuales tenemos de acuerdo todos, pero este bolero no es de eso. Este bolero es una danza lenta, muy sensual, que proviene de las canteras del arte gitana español. Hay danzas lentas y así sensuales a lo largo de la historia. Ahí está la pavana, ahí está la zarabanda, que incluso en su época, ya por el siglo XVII, fue prohibida por la siva. Tenemos la habanera, que también es lenta y sensual. Así mismo, el bolero sedujo a Mauricio Rabel, compositor francés de madre española, y que como tantos otros compositores franceses, se vio seducido, enamorado por el folclor español. En este caso, Rabel produjo una obra única. El bolero, que basado en un solo tema melódico y en un ritmo obstinado, da a conocer una sabiduría tremenda de parte de Rabel en el sentido de la orquestación, de la utilización de los diferentes colores de los instrumentos, y también en el sentido de la dinámica en cuanto al pianísimo y al crescendo y al fortísimo. Así pues tenemos este célebre bolero, que por segunda vez se interpreta entre nosotros. Nosotros sabemos que aquí hay amantes de esta obra y los saludamos. Y presten la mayor atención porque empieza de un modo casi inaudible. Ya lo van a comprobar.